mi nombre es maría del carmen vargas tengo 60 años vivo aquí en montería hace 12 años tenemos una pequeña tienda la cual atendemos mi esposo mis nietas y yo cuando me di cuenta de este estaban haciendo que un punto digital yo y pues qué bueno aprender pero si lo sentía lejos porque pensar dicen que el oro ya uno aprende a hablar pero aunque si da la pata la da muy despacio pero bueno uno no puede intentar las cosas uno en el computador pues ya las cuentas de la tienda por ejemplo todo lo que puede escribir ahí llevar y guardar ahí todo hablar con las personas que están lejos mira fotos busca música para un aprendizaje la guitarra lo hago a veces un video de guitarra y ahí recibo clases de guitarra me quedan unos cinco o diez minuticos y tal me voy y algo aprendo aquí logramos romper el paradigma de que la tecnología era solamente para nuestros niños o jóvenes hoy en día ya vemos como adultos mayores asisten a nuestros puntos bio digital y se capacitan desde un tema de alfabetización digital que no es otra cosa de aprender a manejar el computador hasta contenidos ya que mejoran la calidad de vida y el bienestar de todos estos ciudadanos yo soy muy feliz y estoy muy contenta de que a la edad que yo tengo haya medio entendido un poquito para mí es muy interesante y y y y y y y y y